He conocido hogares de 15 y de 20 años que se han destruido en 5 minutos por un daño, por una maldad, por una brujería, por un salamiento, por un mal postizo, porque no se han protegido como debe ser. Usted habla con un profesional, con un espiritista y con un experto en la materia. Soy espiritista, soy parapsicólogo, soy mentalista, orientador social, cacique de cacique, chamán de chamanes, conozco las ciencias ocultas, la ciencia llanera, la santería cubana, la santería haitiana, la brasilera, la africana y la magia yuruba. ¿Qué es la magia yuruba? Es el estudio del amor para que una persona logre el regreso de su pareja, el dominio total por vías espirituales, para que usted directamente no siga sufriendo. Porque es que el sufrimiento si lleva al ser humano al desconsuelo. El ser humano tiene tres clases de vida, no solo una vida. Tiene la vida pública, la vida privada y la vida sentimental. La vida pública, querido hermano, es la que sabe todo mundo. Que usted salió esta mañana vestido de rojo o vestido de azul, cogió su carro y se fue. La vida privada es la que sabe algunas personas de su casa y mentalmente usted, que tiene tantos hijos, o su padre se llama así, o su mamá se llama así. Pero la vida sentimental es solo la que usted sabe. Y cuando la vida sentimental falla, usted no tiene ni para comer, ni para dormir, ni para trabajar. Por eso hoy mismo consúlteme y rompa esas cadenas que lo tienen agobiado. Usted es una persona que tiene deudas, yo hago pactos para que usted gane oro, riqueza, dinero, abundancia. Trabajo toda clase de magias. Trabajo magia azul, magia roja. Mi nombre es Sebastián Santeiros. Pueden buscarme en la web como www.sebastiansanteiros.com Ahí encuentra todo acerca de mí, desde mi fecha de nacimiento, hasta el número de mi cédula, en adelante. Soy una persona pública. Tengo 23 consultorios en Colombia. Tengo un consultorio fuera de Colombia, en los Estados Unidos, y otro consultorio en Panamá. Querido hermano, usted tiene familiares allá, o tiene familiares en Bogotá, tiene familiares en cualquier parte del Llano, tiene familiares en Boyacá. Dígales que se consulten conmigo, hermano. Haga esta obra de caridad y dele la solución a otras personas. Consultar a Sebastián Santeiros es una de las mayores obras de caridad que usted puede hacer. ¿Para qué? Para que el mundo se entere que no hay imposible, sino que hay personas que no saben. Porque la idea no es que usted intenten ayudarle, sino que...